Andrés y Leyes, y el Señor y los Señores, Cristo Jesús de Gisadane. ¡A que potencia aplauso! ¡Un aplauso para la primera ley de Jesús y los Señores! ¡Nos vemos hoy y siempre! ¡Un aplauso para la primera ley de Jesús y los Señores! ¡Un aplauso para la primera ley de Jesús y los Señores! ¡Nos vemos hoy y siempre! ¡Nos vemos hoy y siempre! ¡Nos vemos hoy y siempre! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!